¿Sabías que la técnica de acuarela es catalogada una de las más difíciles? Con el Masterclass, el negocio de los retratos en acuarela desde cero, aprenderás un método sencillo, estimulando tu creatividad, canalizando tus emociones y fortaleciendo tu concentración. Adquiere este curso hoy. Toda la información la encuentras debajo de este video. Inscríbete ahora y comienza ya.